¡Uno, chatarrero! ¡Aquígame! ¡Confirmado! Dinos, ¿de dónde sacó esa moto? ¡Me compró repuestos nuevos! ¡Ya les dije! ¿Esperas que crea que solo se fue a motorepuestos, Daniel, y compró solo eso? ¿Y ahí? ¿Ahora un motopedorra no se puede superar o qué? Dijiste que nunca te convertirías en cuatro ruedas. ¿Sabes que ahora tengo hijos? ¡No puedo andar en la moto con ellos! Le compró unos aceites para la moto de su amigo, ¿entiendes? Cuando se lo quiso decir a su amigo, compró ese carro chatarra. ¿Este? Le dijo, eras mi compañero de moto. ¿Por qué la vendiste? Porque ya no, loco. Hay que madurar. Éramos el grupo Carcacha Pedorra. Haz deshonrado al club. Solo éramos nosotros dos, ¿tás caballo? El aceite que te compré, me lo tuve que beber. ¿Qué hizo, qué? Sí, se lo tragó ese caibil. Algún ritual entre motociclistas, qué sé yo. Máxima Racing Oil, algo así se llama. Y Fung, a Culum se lo bebió. Es un aceite único que hace que las motos cobren vida. Ah, como la chispa suprema. No, no, chisperos no compró. ¡Leonora, ven aquí! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Un tamiza rosa. Espera, dijiste que se bebió el aceite. Pues sí, lo acompañó con un patí y un guabul. ¿Y cómo es que no se murió? Talón brisoso, supongo. Espera, ¿eso quiere decir? Que si su moto evolucionó, su ADN motociclista también ha evolucionado. ¡No me obligarás a volver! Es que eso de ingerir patí con guabul es chiva, loco, anoche. Atrápelo, lo quiero con vida. ¿Qué pasa? ¿Quiere que vuelva a ser biker? Oye, lo conozco, lo vi en motorepuestos, Daniel. También comiste aceite con patí. ¿Por qué haría eso? Es un rito de iniciación. ¿A quién se le ocurre comer patí? Te sorprendería locochina que es la gente, hermano. Mudo chatarrero, ¡actívate! Afirmativo. No solo fueron los repuestos, también fue el aceite. Modificó el ADN de su moto y también la de él mismo. Ah, no les dije. En la mañana se bebió un turul de gasolina. También me vi gasolina. Es increíble que no tengas ni siquiera un efecto secundario. ¿Qué es un efecto secundario? Motorepuestos Daniels. Variedad de repuestos de motocicletas con las mejores marcas.